Está claro que la Juve es un equipo muy potente. Está reciente además la eliminación del año anterior. Sabemos que ellos se manejan bien en la salida de juego, que al mismo tiempo siempre intentan hacer una presión alta. El año pasado ya pusieron muchas complicaciones al equipo y eso pues lo tenemos que tener en cuenta y lo tenemos que superar.